En este momento estamos viendo, presenciando ya al contingente que se está acercando ya a la presidencia, al área de la presidencia municipal, donde pues estamos observando que vienen las patrullas ahí en primer término, abriendo paso y de una forma engalanando ahí lo que es el carnaval Manzanillo 2014. Es así como estamos dando inicio a esta transmisión desde aquí, desde el puerto de Manzanillo, y estamos viendo cómo la gente se está dando cita a este gran acontecimiento que se está llevando a cabo. Les recordamos amigos que estamos transmitiendo a través de diariovigía.com, esta transmisión completamente en vivo para todos ustedes. Ahí están, están dando ya la señalización para que arranque también la primer comparsa, la que viene en este momento. Bien, ahí como estamos escuchando, está pasando nuestra reina infantil, saludando ahí al público. Y las princesas que vienen aquí. Bien, perfecto. Ahí está la comparsa del centro de la canción múltiple. Ellen Keller, de Manzanillo de Colima, quien está en este momento viendo la participación a punto de dar inicio. Ellos le están contando a partir del inicio tres minutos para hacer todos sus movimientos rítmicos de la comparsa. Vamos a ver la alegría que es característica de esta comparsa entre los payasitos y todas las participantes que están. Están dando una iniciativa para que el público se vaya animando en esta transmisión. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En este momento acaba de finalizar el tiempo autorizado para la comparsa y en este momento pues ya van a dar inicio ahí con la caminada. ¡Gracias! 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 Están comentando que llevan un minuto con 55 minutos y ahí están continuando. Haciendo su baile rítmico. Y mostrando ese entusiasmo que es característico de este carnaval. ¡Gracias! 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 Ahí vemos cómo está llevándose a cabo la... ...trabajo de este... ...de esta comparsa que se llama El Circo. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la revista Moreno Navarro! Bien al pendiente todas las mamás de sus pequeños aquí en este gran carnaval que se está llevando a cabo en el Puerto de Manzanillo Donde los niños son los principales participantes de este evento Es así como lo ha solicitado el presidente municipal Virgilio Mendoza De que los niños y la juventud en este carnaval fueran los principales actores Y que realmente fueran quienes se divirtieran al participar en este gran evento ¡Bienvenido a la revista Moreno Navarro! En este momento vemos el Jardín de Niños, Alejandro Arangel Hidalgo, quien se va acercando con su comparsa y ahí vienen. Los participantes y vemos que vienen con sus maestras bien arregladitas de acuerdo a lo que es el tema de la comparsa. ¡Vamos! 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 Muy importante, muy fuerte, fuerte, aplausos a este amigo niño, que hiciste una rosa, que siempre, por la vigencia de China, y ahora sí, para el pueblo de todo el corazón. Atención. 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegó! ¡Llegó el Circo y Talco, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al Circo y Talco, hermanos! ¡Venga con toda su familia! ¡Instalados en los tercios de la calle México! ¡Bendía TV! ¡Aprendamos juntos! ¡Iniciamos el segundo parza! ¡Y vamos a empezar a despedir! ¡Atenemos la paz! ¡Atenemos la paz! ¡Atenemos la paz! ¡Leete a despedir! ¡NAreno醒ave de la calle! ¡Solviendo en esta! Viene TV! ¡Señor ¡Llegó el Circo! ¡Inроде de la calle! ¡Sen行, además! ¡Atenemos la Universidad! ¡Noven de la calle! ¡La gente, que hasta ahora! ¡Noven de la calle! ¡Noven de la calle! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a los niños. Bueno, todos estamos haciendo con un saludo de la audiencia. Es que se ve la ministra, que se ve la verdad, que se ve la gracia. Gracias a todos. Gracias. ¡Adiós! ¡Golte! 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 ¡Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!